En el marco de los 30 años de la convención de los derechos del niño, la ONG World Vision realizó esta mañana una conferencia de prensa para lanzar oficialmente su programa La Señal de la Niñez, espacio televisivo que es transmitido en diversos medios de comunicación en el distrito de Chancay. Para mí es una alegría convocarlos especialmente, ustedes saben que en nuestro país existe una variedad de brechas sociales, dentro de esas brechas sociales tenemos por ejemplo la baja comprensión lectora que existe en nuestros alumnos de primaria y World Vision viene trabajando este tema naturalmente en asocio, en aliado con la UGEL número 10, con docentes, con los especialistas, con los directores, para poder nosotros involucrarnos en capacitar a sus docentes, en darles algún material que pueda ser útil para que ellos lo puedan usar en sus estrategias que enseñan en cada sesión de aprendizaje con sus alumnos. Por ese motivo nosotros hoy en día queremos informarles como ya les mencionaré en el marco de la convención de los derechos del niño, niña y adolescente que estamos cumpliendo 30 años, 30 años y el país ha hecho muchas cosas en este tiempo porque esto se dio en 1989. Desde aquel entonces en el Perú se empezó en 1990 oficialmente para respetar estos derechos y este es un marco internacional jurídico que permite pues que los niños no puedan ser discriminados, que los niños es un ciudadano más, es una persona más, igual que un adulto que tiene derecho a poder participar, a ser escuchados, a poder ellos reunirse también, saber sus opiniones y muchas veces hay estos problemas también de violencia que no es una brecha, más bien ha aumentado y lo que quiere, queremos muchas organizaciones es disminuir la violencia. Y es más, en estos días no solamente la convención de los derechos del niño, sino también el día internacional de la no violencia contra la mujer, es decir, instituciones que vienen trabajando en favor de la no violencia, en este caso UOR, tiene la camiseta, Ustedes habrán escuchado hoy en día que hablamos mucho de modo niñez, ¿no? El modo niñez, oye, ponte modo niñez como si fuera el modo avión que se para, ahora modo niñez, o sea, ponte activo hacia la niñez, atención a la niñez y les digo que me alegra mucho que el Estado esté tomando esta camiseta del modo niñez en el país, en este año con mucha fuerza. Pero les quiero mencionar, World Vision, venimos trabajando 65 años en el mundo, venimos trabajando en el Perú 25 años y aquí en Chancay 7 años, así que para nosotros, modo niñez, tenemos años trabajando, promocionando, viendo, velando para que cada niño tenga sus, todos sus, se respete sus derechos y pueda tener participación. Sabemos que tenemos muchos mandatos, normas, como son la Convención de los Derechos del Niño, los acuerdos de gobernabilidad que se dieron en el país del 2006 al 2021, también existe en nuestra región. Hemos sacado, digamos, también lo que llamamos el Plan Nacional de Acción por la Infancia a nivel nacional, el Plan Regional de Acción por la Infancia, que voy a pedir a alguno de ustedes que me pueda acercarme a ese Plan de Acción, que después vamos a entregarles a cada uno de ustedes para que también puedan ustedes promocionarlos. Ahí también hay otro libro diferente, este Plan de Acción por la Infancia y Adolescencia del Gobierno Regional de Lima, que fue del 2015 al 2021, en la cual World Vision fue también, tuvo en esta mesa para prepararlo. Esto se hizo con el ingeniero Chuy y nosotros estamos tratando de que esto también, los distritos puedan hacerlo realidad. El objetivo que queremos aquí en World Vision, la señal de la niñez, es que los niños se desenvuelvan en cámaras y que tomen esa importancia de que los niños también tenemos derechos y poder desenvolverlos. Este casting fue seleccionado de 150 niños y niñas, solo quedamos 25, los cuales nos conocerán en cada programa. Mi nombre es Luana y antes de que empecemos a grabar nosotros hacemos unos talleres mediante nosotros expresamos lo que sentimos, mediante cuando estamos en frente de la cámara y si nosotros nos equivocamos cuando estamos grabando lo volvemos a grabar porque el programa recién se da a conocer todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en el canal 3 o en el canal 46. Bueno, yo me siento muy contenta de estar aquí y de conocer gente nueva y como dijo Hans, todos los 6 somos conductores, pero también conducimos varios segmentos, cada niño, a veces dos niños pueden conducir un programa y los demás pueden estar hablando de segmentos. A nosotros se nos rota el papel de conductores, a veces nos toca ser conductores o hacer algún consejo, reportaje, como se rota el papel. Y nos sentimos, yo me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes frente a las cámaras porque así vamos perdiendo el temor. Buenos días, mi nombre es Carlos y como dijo mi compañera hay muchos segmentos, por ejemplo el baúl de la lectura, el rincón del juego, la ventana de mi barrio y el buen consejo de la niñez y todos esos segmentos se rotan a través de los niños para que se liberen en su expresión oral y sigan con el proceso del programa que nos escogió. Bueno, claramente, como dijo Dayana, en realidad cada niño tiene diferentes funciones porque a veces algunos hacen reportajes, otros conducen el programa y dentro del programa pueden dar algún consejo y pueden, ¿cómo se llama?, dar así a conocer a los lugares donde van haciendo los reportajes. Por ejemplo, aquí en Chancay hemos hecho un reportaje en el Museo de Chancay y también han hecho reportajes, ¿cómo se llama?, en otros lugares, en colegios han dicho las necesidades que les faltan. ¡Gracias!